Música Amigas y amigos, continuamos, nosotros desde esta tribuna destacamos lo que hacen los venezolanos. Nos alegra mucho cuando los venezolanos destacan por cosas buenas, pero también nos entristecemos y denunciamos y acompañamos la resonancia cuando se hacen las cosas muy malas y entre ellos venezolanos que parece que les gusta estar metidos en usos turbios. Presentamos a nuestro próximo invitado, Rick Díaz, abogado, experto en criminalística, experto investigador y conocedor de las tramas de fraude, de fraude que operan acá en el sur de Florida. El sur de Florida ha destacado en otras oportunidades como uno de los lugares en Estados Unidos de las ciudades, en Estados Unidos que se encuentra entre los primeros lugares donde existen mayores esquemas de estafa. Y aquí un sujeto que ha sido identificado de acuerdo a documentos judiciales como Efraín Betancourt. Rick, se le señala de apropiarse aproximadamente de 66 millones en un esquema piramidal, esquema Ponzi, un venezolano que hizo una empresa bajo una empresa denominada Sky Group. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente depende de a quién tú crees, ¿no? Entonces, si tú crees a Efraín es una cosa, si crees a los inversionistas es otra. Entonces, sencillamente lo que ofreció fue una plataforma, una inversión, una... Y si hablas con los clientes YouTube y con los otros inversionistas, entre comillas, te dicen que él ofreció una garantía de retorno a la inversión con unos porcentajes que la mayoría de estas personas desconocían que era ilegal. En la Florida solamente puedes cobrar el 18% al año, pero lo que él hizo para convencer a las personas que cuestionaron eso, él dijo, mira la estructuración de mi compañía en el Internet y ahí verás que estamos registrados en Utah. Y Utah, sorpresivamente y extrañamente, es el único estado en el país que no tiene un límite sobre las tasas de intereses que puede cobrar una persona, un prestamista, una persona que presta. Entonces, las personas dijeron, bueno, esto está buenísimo, estoy en Miami, tengo las leyes de Utah que me protegen. Él se vendió como abogado, como comerciante que conocía el negocio y supuestamente este dinero iba a ser utilizado para ser prestado a personas que necesitaban efectivo de manera muy inmediata y muy rápida y esas personas tenían que pagar unas tasas supremamente altas, como al 120% al año. 120% de ganancia. ¿Quién le dice que no a un negocio de esto, Rick? Right. So, si tú necesitabas dinero para comprar tu carro y necesitabas mil dólares, pues ellos te prestaban el 120% y tú pagabas en uno, dos o tres meses. Los inversionistas que entregaban el dinero para ser utilizados para estos préstamos se les pagaba más o menos el 60% al año. Solo él ganaba el más en los 60% y los 120% de millones y millones y millones por centenares de personas, mayormente personas venezolanas que no conocen el sistema, que no saben quién confiar y quién mejor que Efraín Betancur, un hombre bien parecido, bien coqueto, buen traje, buen reloj, avión, carro caro, oficina, opulento. Pues, claro, yo lo llamé mini made-up. Una vez previamente que estuve entrevistado, mini made-up venezolano, un nivel un poco más disminuido. Y ojo, una cosa, donde no sucede el COVID, todavía estaría corriendo con este negocio. El COVID fue, lo que a Dios gracias, frenó la capacidad de Efraín Betancur de seguir lo que estaba haciendo. Ahora, Rick, entendiendo esta compleja situación, compleja para muchos y quizás muy sencilla para quienes conocen este tipo de esquema de estafa, a este señor se le demostró incluso a través de esta investigación, todo esto está sustentado en una investigación a través de un juicio, incluso con una demanda por los inversionistas, porque va a tener que pagar una cantidad cuantiosa de dinero. Pero, ya va, este sujeto exhibía tanto, Efraín Betancur, exhibía tanto su ganancia que incluso su boda fue en la ribera francesa. Además, exhibió sus vacaciones en Disney y el Caribe. Y además de ello, utilizó parte de estas ganancias. Entiendo que son tres puntos tantos millones de dólares que fue para su uso personal de estas ganancias para un lujoso condominio acá en el sur de Florida. Esto levantaría sospechas, a lo mejor, entre el círculo de conocidos, posiblemente otras personas involucradas, Rick. O PDVSA o un fraude. Mira, hay un abogado que representó un grupo grande, creo que de 25 inversionistas, por una suma como de 5 mil dólares, pero, y trató, puso la demanda y lo demás. A mí me contrataron tres, una familia de tres. Y cuando yo estudié todo esto, yo dije, hmm, y la verdad que no eran grandes inversionistas. Yo creo que en total habían invertido ni 100 mil dólares. Y yo le dije a Efraín, digo, mira, paga. Y si no, te caigo arriba. No le dije más nada, porque los abogados éticamente no podemos amenazar o intimidar. Pero le dije, te voy a venir encima y te voy a caer atrás. Y estuve, ¿qué? Cuatro años. Yo no voy a hacer generalmente un caso por 100 mil dólares. Para mí no es factible. Pero su manera de ser, su arrogancia, su manera de llevarse, su arrogancia más que nada. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a invertir mi tiempo. Voy a invertir mis recursos. Vamos a colaborar con el SEC. Y vamos a derrotar a este tipo y prevenir estas cosas. Ya él había más o menos quebrado el negocio. Yo no voy a tratar de coger crédito por una cosa que pudimos prevenir. Pero sí, logramos. Fuimos el único abogado, el único juicio que se le dio en contra de Efraín Betancourt. Y lo ganamos. Y no fue una sufra tan grande de dinero. Él podía haber quitado mi persecución en su contra de encima. Es más, para nosotros lo importante era recuperar la inversión. Es decir, nosotros no estamos buscando los intereses. Devuelve lo que entregaron como el principal y me desaparezco y no te persigo, no te demando. No vamos en contra tuya. Pero él, teniendo esa oportunidad, con su arrogancia, y con su avión, y con su Bentley, con todas sus cosas, y con su reloj, y sus abogados de Greenberg Trawick, él dijo, no. Ahora, me la juego contigo, y perdió. Ahora, Rick, él no sabía que incluso tú le has ganado a las tabacaleras americanas para que él se vaya a enfrentar contigo y por esta suma. Es decir, tan arrogante puede ser la actitud de uno de esos conocidos como enchufados venezolanos, que puede incluso desafiar a una potencial causa que va en su contra, como de hecho sucedió. Hay un famoso general americano que dijo una vez que no hay una cosa más fuerte que la voluntad de un voluntario. Y para mí este caso fue un caso de voluntario, porque como vuelvo y te digo, 100 mil dólares, un porcentaje, una contingencia, para mí no es nada. Pero, como tú lo acabas de mencionar, yo me sentí muy mal por mis clientes. No me gustan los abusadores, los bullies, porque él es un bully de traje, cuello, corbata. Y la verdad que mis clientes tocaron mi corazón. Y a veces no es cuestión de ganar dinero, sino de hacer lo que uno tiene que hacer. Y gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad de... Y me siento muy orgulloso y muy contento con este resultado. No sé si alguien va a pagar dinero a este fondo con el SEC. Yo no sé si las víctimas van a poder colaborar. Pero por lo menos todo el pueblo guanazolano y todo el pueblo americano, y particularmente aquí en la Florida, todo el mundo cuando lo ve a entrar en un restaurante o en un aeropuerto con su avioncito privado y todas esas cosas, van a saber quién es Efraín Betancourt, porque ya lo desenmascaramos. Así es. Rick, te pido por favor que nos aguardes tan solo en dos instantes, porque también si tienes conocimiento mucho es sobre la trama de corrupción internacional. Uno de los casos que ha seguido muy de cerca ha sido de Alex Saab. Y uno de los posibles cómplices o guaristas sueltas en la investigación de Alex Saab es Piedad Córdoba. A lo mejor hay algunas cosas que quizás nos puedas comentar en la próxima parte, puesto que acaba ahorita de ser titular esta señora, quien es senadora de Colombia. Estamos conectados por la vía digital con Rick Díaz, él es abogado penalista investigador acá en el sur de Florida. En esa parte ya volvemos.